Así que si Dios dijo que tú ibas a ser prosperado, tú tienes que decir yo voy a ser prosperado. Si Él te dijo que Él era tu medicina y tu sanidad, el cáncer se fue. Y no lo dijo. Si Él te dijo que tú y tu casa iban a servir a Jehová, tus hijos y tus hijos entrarán con esa fuerza. ¡Ande, gloria a Dios! Si Dios te dijo que Dios te dijo. Tú brillas en la oscuridad, en polvo no levantarán, no hay nadie. Tú brillas en la oscuridad, en polvo no levantarán, no hay nadie. ¡Oh, oh! Tú brillas en la oscuridad, en polvo no levantarán, no hay nadie. Tú brillas en la oscuridad, en polvo no levantarán, no hay nadie. Tú brillas en la oscuridad, en polvo no levantarán, no hay nadie. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.